Como la sombra de la memoria viva, vuelve al combate frontal Manuel Rodríguez Alto y duro como un rayo interminable, en contra del mismo tirano inmemorial Vuelve encendiendo la guerra necesaria, trae en las manos el fuego que castiga Viene y va con sus milicias invisibles, para señalar que un hombre nuevo crecerá La patria está tan alta, Manuel la pondrá en pie Contregando la noche sin gloria, elevando al hombre hasta su historia Ayudando al pueblo esta victoria, con la ausencia de su dignidad Al frente patriótico Manuel Rodríguez ven, a conquistar con él La vida es mal la paz, con el fuerte patriótico descubre la unidad Y al que divide hoy, la historia enterrará A las milicias rodriguistas únete, porque esta vez la patria va a vencer Como agente te pide el paño y el vino, si un rodriguista te tienes un caballo No pongas un caldado en tu conciencia, ni eres tu mamá los que en la calle están Tienes un claro Rodríguez por su padre, es un Manuel que es tu hermano por la patria Para luchar con otros cada día, empuñando las almas Que nos libertarán, que nos libertarán, porque la patria está tan alta, el rey me lanzará Contregando la noche sin gloria, elevando al hombre hasta su historia Ayudando al pueblo esta victoria, con la ausencia de su dignidad Al frente patriótico Manuel Rodríguez ven, a conquistar con él La vida es mal la paz, con el fuerte patriótico descubre la unidad Y al que divide hoy, la historia enterrará A las milicias rodriguistas únete, porque esta vez la patria va a vencer A las milicias rodriguistas únete, porque la patria está tan alta, el rey me lanzará Olegando la noche sin gloria, elevando al pueblo esta victoria Ayudando al pueblo la victoria, con la ausencia de mi vida Al frente patriótico Manuel Rodríguez ven, a conquistar con él La vida es mal la paz, con el fuerte patriótico descubre la unidad Y al que divide hoy, la historia enterrará A las milicias rodriguistas únete, porque esta vez la patria va a vencer ¡Frente patriótico Manuel Rodríguez! ¡Frente patriótico Manuel Rodríguez! ¡Rodrigo Camara, el Frente se prepara! ¡Rodrigo Camara, el Frente se prepara! El patriótico Bono Rodríguez, hoy día al conmemorarse un año más de la matanza de Corpus Christi, no podemos estar ajenos. No podemos estar ajenos a recordar la vida de tantos compañeros que han caído, simbolizados en estos doce mártires. Nuestra lucha, que se inició el año 83, es marcada principalmente por muchos de estos compañeros fundadores del Frente Patriótico Bono Rodríguez. Hoy día, nosotros nos hacemos continuadores de esa lucha, por la misma lucha emancipadora que hicieron ellos, esa lucha por la liberación. Hoy día, los godos que Manuel Rodríguez luchó, hablan inglés. Hoy día, los godos que luchó Manuel Rodríguez, nuestro coronel, están en las transnacionales. Esto es nuestro enemigo principal. No podemos estar ajenos a las situaciones coyunturales. Frente a las elecciones, la posición del Frente Patriótico Bono Rodríguez es anular, es boicotear. No aceptamos ningún parlamento burgués. No aceptamos la constitución de 1980. No aceptamos las migajas que nos pueda dar este sistema. Único camino que nosotros planteamos, único camino que plantean nuestros compañeros mártires, nuestros compañeros héroes. Era la lucha, la organización del pueblo, la organización permanente. Es así como el Frente Patriótico Bono Rodríguez, hoy día, con nueva cepa, nueva organización, nuevos militantes, se hace presente en esta heroica población. En esta esquina particularmente, que fue símbolo de la repartija de alimentos, símbolo de lucha inclaudicable frente a la dictadura. Hoy día, la dictadura es del capital. Hoy día, la dictadura tiene una forma nueva de dominar. Frente a eso, nosotros, como Frente Patriótico, decimos que hay que organizar al pueblo. Hay que organizarse junto al pueblo y en el pueblo. No podemos estar esperando que nos lleguen migajas de afuera. La organización nace desde las bases, nace desde el pueblo y nace para construir poder patriótico en los pueblos. Eso es todo, compañeros. Va a cantar unos hermanos, un momentito. En la operación Albanian 15 y 16 de junio del año 87, he venido acá acompañarlos a ustedes con mucho cariño, recordando los pasos de mi hermano en esta población, recordando como él estuvo presente, ayudando aquí a toda la gente de la población de la Victoria. Les traigo un saludo de mis padres, de mis hermanas, de mis hijos, de toda la familia, quienes agradecidos estamos eternamente por el inmenso cariño, la presencia y el recuerdo de Manuel. Con mucho cariño les quiero cantar una canción. No traje mi guitarra, mi compañera fiel, pero lamentablemente se me olvidó. Pero como la voz no se calla, la voz no se apaga, igualmente quiero hacerme presente con esta canción. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer. Que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué. Donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile los secretos calabozos vuelvan a esconder la humanidad de mi pueblo. Para que nunca más en Chile la sangre hermana sea derramada y no deje florecer la libertad. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Para que nunca más en Chile, para que nunca más. Compañero Manuel Valencia, presente. Compañero Manuel Valencia, presente. Compañeros caídos en Corpus Christi, presente. Ahora, ahora, y siempre. Esta es la victoria compañeros, siempre. Muchas gracias queridos. Si sabes que no va bien, pero sigues con tu acción El hambre es como la piel, que reconoce el dolor E intentas hacer creer con toda tu aplicación Que la vida sí está bien, que la lucha es sin razón Y validas tu intención de no sobrar jamás Cualquier insurrección que atente con tu heredad Así es como la represión en tristeza este lugar Masificando el terror, cambiándola en realidad No me dejan avanzar, hay un proyecto de ley Cerca de mi libertad, por rejas que no se ven Y me hablas de igualdad, de acceso a todo saber Justicia que hace llorar, la mentira es tu poder Sonríe para soñar, cada día con volver Pequeno y señal, dirío que ayude a vencer Operativo policial, que humilla nuestro querer La duda se perpetuar, el tiempo que se nos fue La duda se perpetuar, el tiempo que se nos fue Y ahora el montaje va publicado en tu TV Mil hitos en la ciudad, arrasan con nuestro ser La orden es allanar, al Estado proteger Y así tratan de expropiar, ocultando lo que fue Están en algún sitio, concentrados, desconectados Sordos, buscándose, buscándonos Bloqueados por los signos y las dudas Contemplando las vetas de las plazas Los timbres de las puertas Las viejas de sopeas Ordenando sus sueños sin olvidos Quizá convalescientes de su muerte privada Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no Sobrevivientes o responsos Ven pasar árboles y pájaros Ignorando a qué sombra pertenecen Cuando comienzan a desaparecerse Como el oasis en los esquizos A desaparecerse Sin últimas palabras Tenían en sus manos Los trocitos de cosas que querían Están en algún sitio Nube o tumba Están en algún sitio, estoy seguro Ahí en el sur del alma Es posible que hayan extraviado la brújula Y hoy vagan preguntándose Preguntando ¿Dónde carajo quedó el buen amor? Porque vienen del odio Mario Benedetto Para nuestros compañeros, hermanas, hermanos Todos Hemos querido conmemorar un año más de la matanza de Corpus Christi Porque ya hemos llorado demasiado Ahora es momento de luchar Es momento de que nos pongamos todos en contra de este capitalismo De este capitalismo que nos está oprimiendo Compañeros, hermanas, hermanos La victoria Una vez más Abre las puertas A todos nuestros hermanos Para que De una vez por todas Seamos capaces De organizarnos De olvidar rencores De olvidar No esquimores Seamos un solo pueblo Como así Lo que hizo Rodrigo Tamara Manuel Joaquín Y en fin Todos nuestros hermanos que hoy no están con nosotros Les agradezco En nombre de nuestra población El haber venido a participar De este acto De este homenaje A nuestros hermanos caídos Y para terminar Vamos A entornar el himno Para el contenedor ¡Los ariguitas! ¡Para el cante de himno! ¡Firmes! Como la sombra De la memoria viva Vuelve al combate Frontal Manuel Rodríguez Alto y duro Como un rayo interminario En contra del mismo Tirano Inmemorial Vuelve encendiendo La guerra Necesaria Trae en las manos El fuego Que castiga Viene y va Con sus milicias Invisibles Para señalar Que un hombre nuevo Crecerá La patria Está tan mal Que el centro La alzará Doblegando La noche Sin gloria Elevando Al hombre Hasta su historia Ayudando Al pueblo En la victoria Con la urgencia De su dignidad Al frente Patriótico Manuel Rodríguez Ven A conquistar Con él La vida Y para la paz Con el frente Patriótico Descubre La unidad De arte Divide hoy La historia Enterará A las milicias Rodríguez Únete Porque esta vez La patria Va a deser Subtitulado